La mexicana Yalitza Aparicio es la nueva portada de enero de 2019 de Vogue México. En primera plana, Yalitza muestra una imagen espectacular con un maquillaje sencillo y vestida por grandes marcas como Dior. La directora de la editorial de Vogue México y Latinoamérica, Carla Martínez, afirmó Estoy orgullosa de presentar en portada de Vogue México una mujer que refleja completamente lo que es México en el mundo. Roma se basa en la historia de Cleo Yalitza Aparicio, una joven sirvienta de una familia que vive en la colonia Roma, barrio de clase media de la Ciudad de México.